O sea, tenés más experiencia que cualquier otra persona en las redes sociales, principalmente en lo que es YouTube. Contanos un poquito, porque hay una información muy importante que tiene que ver con tu actividad, pero quiero que le cuentes un poquito a la gente cuál es tu actividad, cómo se desarrolla tu actividad, qué es un YouTuber, y ahora después le vamos a contar a la gente por qué Diego es hoy una nota importante para T5 Saterital. Contame, Dieguito, cuál es tu actividad y qué es un YouTuber. Muy bien, un YouTuber, en mi caso, también conocido como creador de contenido, lo define muy bien la palabra, y es que el creador de contenido se encarga de traer material día a día, en mi caso diario, a la tarde y a la mañana, en diferentes plataformas. Yo lo que hago es crear contenido, en este caso de un juego que salió hace literalmente muy poco, tres o cuatro meses, y el objetivo principal es entretener a la gente. En pocas palabras, para ir al grano es entretener a la gente, tratar de dejarle, en mi caso, una enseñanza, ya que mi contenido es una mezcla entre la educación y el entretenimiento, y dejar ese aporte a la gente que le guste, en pocas palabras. Exactamente, pero al mismo tiempo, digamos que el mundo hoy ha estallado con respecto a esto del coronavirus, y digamos que ustedes han, de alguna manera, tenido más participación, porque de hecho, hay un mundo que realmente la gente no lo conoce mucho, el común de la gente sabe que tiene que levantarse, ir a trabajar, que tiene algunas redes sociales, sí, como por ejemplo el Facebook, el Instagram, el Twitter, y mucha gente conoce YouTube, pero no conoce que hay otro mundo que tiene que ver con lo virtual, que es lo que vos decías recién. Exactamente, pero en los últimos tiempos es como si fuera que esta actividad realmente fue superlativa por la situación que estamos viviendo. Contame un poquito cómo te tiene esta situación del coronavirus a vos. A ver, a mí principalmente, tengo que dar las gracias, ya que lamentablemente, gracias a la pandemia, a la misma pandemia, creo que yo y mucha gente ha encontrado un nuevo hobby, un nuevo hábito, en algunos casos, el poder cocinar, el poder quedarse en la casa, no sé, a leer, y bueno, a mí me dio la posibilidad de encontrar nuevamente, volver a encontrarme, porque esto viene desde mis ocho años, cuando empecé haciendo videitos con una cámara que tenía por ahí, y me dio la posibilidad de encontrarme a mí mismo y buscar lo que más me gustaba, que era crear contenido en internet, y obviamente, porque esto mueve gran cantidad de ingresos a nivel mundial, no solamente particularmente a mí, y es un mundo completamente aparte, que el 50% de la población no lo conoce. Exactamente, y no tiene que ver solamente con los jueguitos, esto lo vamos a aclarar, es, digamos, generar contenido, cosas que te vayan pasando, ¿por qué? Porque al estar en YouTube, digamos, la cantidad de seguidores que tenés se va multiplicando, al dar de ingresos y reproducciones, esto te va generando a vos como una expectativa muy importante, que hay gente que pone ojos, digamos, ya sea desde el punto de vista publicitario, para generar contenido, en una persona que mueve cierta cantidad de personas. Ese es el YouTuber, y a partir de allí, ustedes, esas personas que los van observando, los van captando para generar contenido, para que sigan observando, y para que sea más popular, se podría llegar a decir, en cuanto a la cantidad de visitas, y los productos se vayan viendo allí en ese sitio. ¿Sería algo así, más o menos, Diego? Por supuesto, lo explicaste muy bien, lo explicaste muy bien. Yo estoy aprovechando que, bueno, hace muy pocos meses, la empresa desarrolladora Riot Games, ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, desarrolló un nuevo juego muy, muy esperado por la comunidad de los deportes electrónicos, porque así se llama, bien denominado, lo que sea la categoría de estos juegos, que son deportes electrónicos, que mueven cifras abrumadoras, y, bueno, en este caso el juego se llama Valorant, la gente lo puede jugar, es un juego gratuito, jamás le pido a nadie que gaste un centavo por descargar el juego, el juego es totalmente gratuito, y me encargué de crear contenido, ya que es un juego que están haciendo, y años adelante va a ser un boom en lo que sería la plataforma de juegos digitales. Exactamente, bueno, ahí vos lo explicaste mucho mejor que yo, porque tenés todos los términos y sabés prácticamente cómo moverte en esta línea, pero ahora vamos a la otra parte. Para generar el contenido y para que la gente ponga los ojos en vos, tenés que tener cierta cantidad de seguidores, gente que vaya cliqueando, supercriptores dentro de YouTube. Yo te cuento, yo soy una persona que en las redes sociales me falta mucho, tengo los medios, que es la televisión, pero lamentablemente no tengo la capacidad que tenés vos para generar algunas cuestiones que tiene que ver con que me empiece a seguir mucha gente. Yo te voy a contar y después contame vos, porque yo te estoy pisando los talones, yo soy un incipiente YouTuber y tengo 991 suscriptores. Está muy bien, está muy bien. Están suscritos 991 personas, ¿correcto? Ahora decime cuántos suscriptores tenés vos, porque te estoy alcanzando. Muy bien, actualmente desde hace dos meses que empecé, son 60 días, tengo aproximadamente 10.700 suscriptores con una cifra creciente de analíticas de 100 a 150 suscriptores nuevos por día. Bueno, ¿vieron? Le estoy siguiendo, le estoy pisando los talones, ¿se dan cuenta o no? Bueno, realmente lo mío es muy pobre, muy pobre, realmente lo mío. Realmente después me tenés que dar unas clases cómo tengo que hacer para ir incrementando ese número, pero realmente es impresionante, ¿no? La actividad que se desarrolla simplemente a partir de generar contenidos. Y realmente dijiste algo que está muy bueno, que sinceramente yo quiero felicitarte, porque, a ver, Dieguito querido, el tema no es solamente ser una cara bonita, generar contenidos de alguna manera que muchos chicos por ahí copian, y por ahí muchas veces algunos generan contenidos muy arriesgados, ¿sí? Pero dijiste algo que realmente me gustó, que me emocionó al mismo tiempo, que es como si fuera de que vos dijiste recién, yo lo invito a la gente para que juegue, pero no tiene que gastar un solo centavo, es una plataforma gratuita, y realmente es como si fuera desde que tu ámbito también hay como un compromiso, desde el punto de vista de que no sea engañada la persona en estas, digamos, en lo virtual, ¿no? Y eso realmente tiene un valor importantísimo, por lo menos desde el punto de vista de que yo lo veo. No, sí, por supuesto, lo dijiste muy bien, hay muchos, en YouTube y en todas las redes sociales hay muchos creadores de contenido que suben, bueno, en este caso juegos, aplicaciones, que por ahí uno tiene que pagar. Yo siempre digo que, jamás le digo, lo obligo a la gente que gaste un centavo en hacer algo, el juego es 100% gratuito, lo pueden descargar desde la página playvalorant.com, y como siempre digo, esto yo lo hago porque actualmente es un hobby, si bien lo hago porque yo sé que en estos futuros se puede convertir quizás algo de sustentación fija, por así decirlo, de sustento fijo, y a ver, lo hago porque me gusta. Esto requiere horas y horas de trabajo, uno ve un video de 10 minutos y dice, bueno, este prende la cámara, clic subir video, ya está subido y se va a costar. Y no hay así, es así, o sea, tienen horas de edición, horas de Photoshop, de herramientas profesionales, acá se mezclan áreas de diseño gráfico, de edición audiovisual, de marketing digital, hay una combinación de áreas y de carreras que uno, en mi caso, vengo aprendiendo de los 8 años de forma autodidacta, de ver cursos en la misma plataforma e ir aprendiendo y mejorando día a día. Es muy bueno. Y ahora tengo ahí en el graph una información que quiero que me la desarrolles un poquito vos y me cuentes un poquito cómo es el tema. Porque nos enteramos de que el Real Betis de España te ha contratado para, de alguna manera, generar contenidos también. Contame un poquito por qué la gente de España te contrató y para qué te contrató la gente de España del Real Betis. Sí, por supuesto. Hace un par de semanas atrás veníamos charlando, en este caso con la community manager de este equipo, un gran equipo español. Y, bueno, resulta que nos contactamos porque ellos tienen una división de deportes electrónicos. Así como el Betis tiene su división de básquet, su división de los deportes que tengan, tienen la división de deportes electrónicos en la que tienen, en otro juego, uno de los mejores equipos a nivel mundial. Y, bueno, resulta que contactamos y me dicen, nos gusta lo que estás haciendo, nos parece que tu imagen da una buena referencia a los chicos, porque es así, gran parte de este público son chicos, son las nuevas generaciones. Y, bueno, me dicen, nos gustaría que te unas a nosotros como un creador de contenido, no como un profesional, si es cierto que son deportes, y en los deportes hay profesionales. Yo estoy como un creador de contenido, no como un jugador profesional, cabe recalcar eso. Y, bueno, luego de arduas esperas, son semanas y semanas de que sí, que no, que estamos viendo, se pudo dar y luego de varias entrevistas se confirmó y salió al aire por casi gran cantidad de portales de noticias. Sí, exactamente, y por eso también ha generado interés en nosotros, por eso te hemos contactado. Yo te cuento que tengo una amistad virtual con tu papá, que él me proporcionó todos los datos para poder acercarme a vos, así que dejame que le envíe un abrazo enorme que seguramente estará mirando la nota y está muy contento tu papá con vos. Contame un poquito, porque, a ver, esta es otra parte que yo también quiero saber. A ver, cualquier padre por allí quiere que el hijo vaya al colegio, haga deportes, lo que menos quieren por ahí los padres es que un chico joven, ¿sí?, un chico chiquito, digamos, esté delante de la computadora o con una camarita durante todo el tiempo. O sea, vamos a decir las cosas como son, Dieguito. Por supuesto. Y en este caso contame un poquito, ¿cómo fue la reacción de papá, de mamá, de la familia, al ver que Dieguito era youtuber y que, bueno, estaba con la computadora? ¿Cómo era esa situación en la cual papá te quería decir, largás la computadora un poco? ¿Cómo matizás el tema de la computadora con el estudio, con la familia? ¿Cómo lo hacés? En mi caso siempre digo a todos mis amigos que tuve la suerte de tener una familia muy comprensiva, una familia que siempre estuvo a mi lado, apoyándome, ya sea comprando cosas que necesitaba, comentándole las cosas que me pasaba con respecto a YouTube, me dieron consejos con lo muy poco que sabían, porque es así y es comprensible. Pero, a ver, siempre está el estereotipo de, yo quiero cambiar eso de, che, salir de la computadora porque estás perdiendo tiempo en convertirlo en un algo de, mirá, yo te dije que se podía. Ese es el objetivo que yo quiero cumplir, cambiar ese, salir de la computadora a un yo te dije que se podía. O sea, mi objetivo es lograr cosas lindas en esta plataforma porque al fin y al cabo son generaciones que están llegando, las nuevas generaciones hay que ir a la realidad, ir a las estadísticas, están dejando de consumir otro tipo de medios y están apostando por lo que nosotros conocemos, que son medios digitales. Exactamente. Bueno, yo me alegro mucho, ¿sí? Pero me tenés que ayudar un poco, Diego, ¿sí? ¿Cómo no? Cuando quieras. Decime cómo te encuentro en YouTube, decime cómo te encuentro en YouTube, ¿sí? Bueno, mi nombre es Diego, pero en YouTube me llamo Diegote TV, le puse Diegote porque en la escuela me decían Diegote, le puse el TV, Diegote TV. Perfecto, vamos por parte, Diegote TV. Entro a Diegote TV y pongo suscribirme, ¿sí? Me voy a suscribir a tu canal, ¿sí? Dice 10.7K de suscriptores, 59 videos. Ese sos vos, ¿no? Así es. Perfecto, vamos a hacer una cosa. Diegote, yo me estoy suscribiendo ahora a tu canal. Dice suscripto ya, perfecto, ya estoy. Ahora yo te voy a pedir que vos te suscribas a mi canal de YouTube, ¿sí? Búscalo. Te voy a solicitar que me digas tu nombre. Dale, Héctor Ranaletti. Héctor Ranaletti, así me encontrás, con doble L y doble T. Héctor Ranaletti, ¿sí? Ahí está. Acá estamos. Ahí está. Suscrito en 992, ahora tenés 993. ¡Qué grande! Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, ahora te voy a hacer lo siguiente. Vos sabés que nosotros los correntinos, vos sos correntino, ¿no? Pregunto. Sí, gollano, gollano, correntino. Correntino, ¿no? Correntino. Bueno, nos tenemos que dar una mano, ¿sí? Así que yo quiero crecer en mi plataforma. Yo te invito a que vos compartas contenidos conmigo, entonces yo comparto contenidos de los tuyos, comparto. Los míos no los comparto porque tengo tonterías solamente, pero voy a empezar a intentar de que me siga más gente. Vamos a ver si podemos lograr el objetivo y después vamos a levantar más contenidos. Dieguito, querido. Buenísimo. Nosotros desde acá queremos felicitarte, felicitar a tu familia también porque sin el apoyo de tu familia realmente ha sido, va a ser muy difícil si es que no se tiene el apoyo familiar. Así que saludamos a tu familia realmente. Te queremos desear todo el éxito del mundo. En realidad, el éxito, no sé cómo se mide, seguramente en el caso tuyo, se medirá por cantidad de suscriptores, por cantidad de reproducciones, por cantidad de empresas y cantidad de equipos que quieran tenerte dentro de tus filas. Pero yo te quiero decir algo. Más allá de todo eso, no hay que enloquecerse con los números, hay que tratar de ser buena persona, buena gente. Y creo que ese es el objetivo del cual si las redes, en cuanto a todo lo virtual, podemos nutrir de más personas como Diego, que tiene valores, me parece que podemos limpiar las redes de tanta gente maliciosa que existe hoy por hoy. Por eso, déjame que te felicite, déjame que te inste a que sigas adelante y que sigas manteniendo ese perfil, que no te enloquezca la cantidad de suscriptores para seguir manteniendo esos valores que realmente es evidente que los tenés. Por eso queremos felicitarte y desearte todo el éxito del mundo. Bueno, muchas gracias Héctor. La verdad, en pocas palabras, es tener los pies en la tierra. Es así, yo conozco, estoy en el mundo y sé lo que es gente que no los tiene y es feo y se nota. Entonces, bueno, uno trata de ser uno mismo y yo siempre digo que quiero apostar a esto, a los deportes electrónicos, dar a conocer que hay muchas empresas, en este caso la empresa de Riot Games, que está desarrollando el juego Valorant, que son al fin y al cabo deportes electrónicos y mucha gente ya con otros equipos a nivel internacional. Tenemos grandes industrias acá en Argentina, que ya hay gente viviendo de esto y que yo apuesto a esto, que para mí es el futuro y años adelante solamente el tiempo me hará la razón. Correcto. Decime qué es esa caja que tenés atrás porque creo que en uno de tus mensajes los has levantado porque últimamente has recibido justamente de esta empresa una serie de obsequios. Es eso lo que tenés ahí atrás, ¿no? Sí, esto que tengo acá atrás es una caja que obviamente cuidadosamente y con todos los recaudos la estuvimos desinfectando. Esta caja vino de México, de Ciudad de México, ya que allá está la central de la empresa Riot Games, que es de la empresa creadora del juego que yo subo, que creó contenido. Y me mandaron, en este caso, una placa de cristal y una caja con regalos adentro como, bueno, como este símbolo de muchas gracias por hacer contenido y que nos guste lo que estás haciendo y seguir adelante. Qué lindo. Son muy, muy buena onda. Qué lindo realmente. Bueno, muchas gracias, Dieguito. Te queremos felicitar nuevamente. Y vamos a mantener este contacto como para que nos vayas ilustrando un poquito más de lo que está pasando en el mundo. Y de ser posible, nosotros no somos el Real Betis, quisiéramos tenerte dentro de este equipo. Así que, no sé, si te sumas de forma adhonoren con nosotros, podemos preguntarte por ahí de vez en cuando para que nos actualices en lo que está pasando a nivel mundial con la tecnología. ¿Te parece bien? Entonces, de esa manera también te damos un poquito de espacio, una ventana dentro de T5 Noticias, dentro de T5 Satellital, para que sigas acrecentando la cantidad de suscriptores y así también me ayudes a que acrecienten los míos, a que se sumen los míos. ¿Te parece bien? Buenísimo, me encantaría. Estaría genial. Bueno, dale, Dieguito. Te mandamos un abrazo enorme de todo el equipo de aquí. Te decimos que, bueno, que tengas mucho éxito. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Muchos éxitos. Muchas, muchas gracias, de verdad, por darme el espacio. Bueno, un saludo para tu familia, para tu viejo, para tu... ¿Cómo se compone tu familia? Me olvidé de preguntarte. Bueno, tengo a mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y mi abuela, que ahí anda luchando. Mira vos. Bueno, mandale un beso a todos, decirle que se cuiden, ¿eh? Y cuídense ustedes también, ¿eh? Bueno, un abrazo. Dale, muchas gracias. Gracias, Dieguito. Un abrazo enorme. Qué lindo. Qué lindo poder tener un contacto con Dieguito en este caso. Así que gracias, Diego. Un abrazo enorme, ¿eh?